Música Buenos días gente linda de Barranca Bermeja Feliz otra vez de estar acá con ustedes Una nueva semana, miércoles Hoy tenemos una receta rica, fácil Como siempre lo digo y siempre lo pongo a colación Que no se compliquen en sus casas con los ingredientes, insumos que tengan Vamos a hacer una brocheta mixta, res, pollo y chorizo Se va a aderezar una con teriyaki y otra con barbecue Y vamos a tener una invitada muy especial Que es la señora Elida de la Cruz Roja Vamos a conocer de ella su función Que la empujó, que la inspiró a trabajar con la Cruz Roja Y vamos a cocinar junto con ella Señorita Elida Bienvenida Muchas gracias Sergio por invitarme a tu programa Con gusto, con gusto Una entidad muy importante para nuestra ciudad Para el país, para el mundo Entonces queremos saber Qué función tiene Cumple la señorita Elida en la Cruz Roja Y pues vamos también trabajando Cocinando, que es la idea Ok, muchas gracias Una experiencia nueva Sí, mi nombre es Elida Orozco Hago parte del equipo de trabajo de la Cruz Roja colombiana Soy la responsable del equipo en Barranca Bermeja Y hacemos también de todo un poquito Sí, somos una entidad prestadora de servicios de salud De carácter humanitario, privada Y que está al servicio de la comunidad de Barranca Bermeja Muy bien señorita Elida A ver, vamos a iniciar con nuestra receta Es una receta muy fácil Pero a la vez de pronto en su cocción es demorada Por la presentación y el grosor de las carnes Entonces voy a hacer acá el porcionamiento Y de la mano vas a hacer lo que yo voy haciendo De apoyo Para que ensamble también la brocheta La vamos a manejar de pollo, res y chorizo La vamos a terminar con un choricito Entonces acá tenemos el pollo Esto es carne, lomo fino ¿Cuál es la idea? Ir intercalando Ir intercalando lo que es la res Y el pollo con los vegetales Que son cebolla y pimentón Acá tenemos ya una sal pimienta En casa, las amas de casa Los televidentes lo pueden aderezar Sazonar con lo que deseden Con lo que tengan Me gusta a mi de pronto sazonar muy sobrio Sal, pimienta y ajo Y ya que en la preparación O la salsa que lleve el alimento De su sabor también Entonces si quieres me permites La cebolla y el pimentón Acá ¿Cuál es la idea acá? Vamos a sacar unos cuadros Más o menos de unos 2-3 centímetros Para poder hacer el intercalo De los alimentos Entonces señorita Elida ¿Qué más podemos contarle a los televidentes Para aquellas personas Que estén interesadas En colaborar con la Cruz Roja? El voluntariado Bueno, les cuento Realmente la base de la Cruz Roja Es el voluntariado Nosotros como movimiento internacional Y como sociedad nacional Quienes hacen parte O quienes son el eje fundamental De la institución Son los voluntarios Que son personas Que dedican su mejor tiempo Al servicio de los demás Sí, en el caso de Barranca Bermeja Tenemos las tres agrupaciones La agrupación de damas grises Que está conformada generalmente Por mujeres de todas las edades Ellas se encargan Digamos, son como la cara bonita De la institución Apoyan actividades A personas vulnerables En este caso En Barranca Bermeja Hacemos actividades Con escuelas de aceleración De la Secretaría de Educación Apoyados con personal de psicología De la UCC Hacen actividades A esos niños en aceleración Que son extraescolares Y que generalmente Están vinculados Al colegio Camilo Torres También hacemos acompañamientos A ancianatos En actividades que ellos ejercen Ellas van Les llevan un poco de recreación Y de actividades lúdicas A estas personas Tenemos los socorristas Que son las personas Que en caso de una emergencia Atienden Atienden a la población Y tenemos los juveniles Que son personas Que ingresan a la institución Desde los siete años Que son niños Que se vayan Que se van formando Desde los siete Son infantiles Luego vienen prejuveniles A los trece Y juveniles A partir de los 15 años Ellos también llevan alegría Todas las actividades lúdicas En barrios En actividades que hacemos Las hacen los jóvenes Son pares En otras actividades Por ejemplo En salud sexual y reproductiva Pueden enseñar a otros niños El tema de la protección Del cuerpo Muchos temas Que se les inculca A ver señorita Elida Vamos a hacer este corte La idea es que cocine Acá con nosotros Entonces la idea Es que corte así Un cuadro Un cuadro A su gusto Y la cebolla también Unas lunas O medialunas Podemos llamar O cascos Gruesos Gruesos Entonces ya tienes ahí El pollo Y la res ¿Cuál es la idea? Que se vaya intercalando Con la brocheta La separamos La idea es sacar así Ah ok Que quede la cascarita En casa también va Nos están siguiendo O pueden tomar apuntes Y es muy fácil ¿Cuál es la idea? Entonces Adicionamos una de De cebolla Sí señor Y adicionamos una de pimentón Eso es fácil Sí La cocina es muy Muy sencilla Muy práctica La idea es no complicarse Empecemos con una Porción de pollo Pollo Aquí recuerden Los televidentes Que está aderezada Con sal Pimienta Otra de cebolla Otra de cebolla La idea es que Después de cada proteína Otro pimentón Y ahora la res En casa lo pueden aderezar Como deseen Después de la res Otra cebolla Así sucesivamente Hasta terminar La proteína Acá tenemos Otra pimentón Esto es básicamente Para Esto es como Es una brocheta O pincho Acá Todavía tienes pimentón ¿Cierto? Todavía sí señor Bueno yo acá Me falta un pedacito La saco Se va intercalando Siempre Lo que es La cebolla Y el pimentón Asado Queda con un sabor Muy agradable Acá también Barres Entonces la idea Es que la brocheta Queda así Bien parejita Terminamos con Una de cebolla Y a mí me sobró ¿Qué me sobró carne? Le sobró no Y la idea es Utilizarla toda Cebolla Pimentón Acá Otro pollo Y ya ¿Tiene carne no? La brocheta Está lista acá Ya tú terminas ahí Vamos a una primera pausa comercial Volvemos ya Para Asar nuestra brocheta Que tiene una cocción Un poquito Prolongada Poloriquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítanos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación Calidad Y buen precio En cuidado corporal Y de la piel Además de servicios Profesionales En cortes Tintes Maquillaje Y asesoría De imagen Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado de la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2196 Música 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 Como hoy vamos acá Con nuestra receta Señorita Delida Vamos a dejar que se hacen ahí Es una prolongación Una cocción prolongada Por el grosor de las carnes Entonces vamos a tapar Para que se haga también Por concentración Y así nos rinda Acá vamos a listar Lo que es el chorizo Vamos a hacer unos cortes Y lo vamos a dejar también Asando ahí con Con la carne Sobre las carnes Para que por Por concentración Se vaya También Asando Mientras esto está Yo alisto Los platos Y todo Y que Que más podemos saber De la Cruz Roja Capacitaciones Bueno Lo de las donaciones Que muchas veces La ciudadanía Nosotros como Ciudadanos Vamos a hacer donaciones Para alguna emergencia Y todo eso Que más podemos saber Respecto a eso Claro que si Nosotros tenemos Muchas actividades Entre esos Tenemos el área De la IPS Que es un poco La fuente de ingresos De la institución Y en la IPS Tenemos el servicio De laboratorio De primer nivel Tenemos las tomas De psicología Tenemos medicina general Y medicina interna Y el tema de vacunación Frente a lo que me pregunta De las donaciones Obviamente Quiero agradecer muchísimo A la ciudad de Barranca Bermeja Que participó En la pasada campaña De la banderita Porque con esas actividades Ya hicimos nuestro primer apoyo Que fue la actividad Que hicimos en alianza Con el Cruz Rotario Y con Ecopetrol Para las cirugías De paladar hendido Y labio leporino Que fueron realizadas Por la Fundación Alegría De Estados Unidos Muchísimas gracias Realmente Se lograron operar Cerca de 62 niños Exitosa la campaña Y no hubiera sido posible Si la gente no nos apoya Con la banderita Que es la colecta Que hacemos En las calles En los colegios En las empresas Y quien a bien considere Que la institución Les puede apoyar Cuando hay temas De donaciones En eso somos un poquito Digamos Hay campañas nacionales Generalmente Nosotros damos cuentas O decimos Si se recoge Perdón Señorita Delida A propósito De esa campaña Acá estuvimos también Promocionándola Con uno de los doctores Encargados de eso ¿Qué experiencia Le marcó En esa campaña? La de banderitas La de las operaciones De los niños De labio leporino Muy genial Digamos Ver cómo Se puede cambiar La sonrisa De un niño En una jornada O en una semana Es fantástico Ver cómo hay personas Que como la gente De la Fundación Alegría Que se vienen Desde Estados Unidos A voluntad Hacer el ejercicio Completamente gratuito Es genial Hemos tenido niños Que llevan Tres, cuatro Cuatro operaciones Y que la vida Les cambia Les cambia la sonrisa Les cambia el habla En este momento ¿Qué requerimos? De apoyo Estamos buscando Voluntarios de apoyo En fonaudiología Que nos ayuden Con terapia El lenguaje Para esos niños Porque el ejercicio Es completo Cuando ellos logran Realmente salir hablando De hablar O desarrollar mucho Su calidad de vida Con el tema del habla Entonces quien esté interesado Puede dirigirse A la institución A la Cruz Roja O al Club Rotario Para manifestar Su interés En apoyar Esos niños Que están ya Operados Y que requieren Terapia del lenguaje Claro Es mejorarle La calidad de vida A esos niños Y a sus mamás Que de pronto Ellos en el colegio Se sienten incómodos Es como todo Pero igual La idea es eso Apoyar la entidad Con donaciones Con las campañas Con todo lo que requieran Y con personal Realmente el personal Voluntario Como les decía Es la base Y en este momento Los profesionales En terapia Serían geniales Para nosotros Poder continuar Con el ejercicio Estas campañas Se hacen anualmente Entonces tenemos Un año Para ejercer Digamos El proceso De terapia Bueno Entonces a todos Los profesionales En el tema Pues esperamos Que aporten Su granito De arena Vamos a una segunda Pausa comercial Y volvemos acá Con el asado De las brochetas Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Polariquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Bueno acá como puede ver Señorita Elia Y allá los televidentes En casa Ya está tomando Color y olor Está ya Saliendo acá De esta sartén Este Esta brocheta O esta preparación Señorita Elia Le hago una invitación La puede encontrar En el restaurante 920 Gourmet ¿Conoce el restaurante? Claro que sí Bueno esta es una De las preparaciones Que tenemos En nuestra carta De Snuff Que es una carta Ligera Sandwiches Picadas En este caso Hay brochetas Están los creos Unos spring roll Unos drafts Y cositas para picar La comida vegetariana También de pronto Es una especialización Que tenemos No tenemos Carta vegetariana Pero si Toda la persona Que nos pida Comida vegetariana Lo encuentra Y le preparamos Cosas deliciosas Y diferentes En sus dos sucursales Restaurante 920 En el barrio Colombia Y en el hotel San Silvestre Allá nos puede encontrar Para comerse Estas deliciosas brochetas Vamos a ver Vamos a ver acá Vamos a darle una vueltica Como lo dije Es una cocción prolongada ¿Cuál es la idea? Que no queden crudas Que no queden crudas En casa lo pueden hacer En una plancha Si tienen En una parrilla O en un sartén Si tienen briqueta O si tienen asador Con carbón También También vale En casa Señorita Elida Cocina Le gusta la cocina Como tal Si no cocino mucho Por cuestiones laborales Pero si la cocina Me apasiona Creo que es Digamos En el buen comer Está el buen vivir Siento yo Y uno Que tiene hijos Te toca aprender A cocinar Si o si Pero si es una Forma diferente A veces de desestresarse De las labores Claro Y uno en la cocina Pues se divierte Haciendo mezclas Inventando platos Dijo El comer El comer es una de las Satisfacciones Del ser humano Para este emplatado Señorita Elida Vamos a Tener una lechuguita ¿Cuál es la idea? Cortarla Trocearla Puedes utilizar el cuchillo O puedo utilizar la mano Entonces ahí Le puse un platico Que lo puede poner De base Mástica Si como quiera Si es gruesa Si es fina No importa La idea es que quede De base La puedes poner En el plato Yo tengo acá Esta Losa Que me gusta mucho Por el color Acá también Lo voy a poner Para emplatar Mi brocheta En este caso Vamos a aderezarlas Normalmente El pincho Se sirve con Algún aderezo Algún gastriz Alguna salsita Vamos a usar Salsa barbecue Para una Y salsa teriyake Para la otra Esa es la salsa teriyake Entonces Yo cojo la barbecue Por acá Y vamos a hacerlo Con barbecue Y teriyake Todavía nos falta Un poquitico acá En la cocción De De las brochetas La idea es que No vayan a quedar Cruas Pero Igual La concentración Nos está ayudando A que agilice El proceso Tiene Cocción directa Por la sartén Y por concentración La idea es De tapar Esa es la idea De tapar El sartén Puesto que Estas preparaciones Son prolongadas Tiene poquita grasa También Si Señorita Elida A ver Quisiéramos Saber La anécdota Más fuerte Más grande Que le haya marcado En toda su labor En la Cruz Roja No Yo creo que el trabajo Con las comunidades Más que anécdota Es satisfacción Hemos desarrollado Proyectos Con población vulnerable Y hemos tenido La oportunidad De pronto De fortalecer O dar Inicio A unidades productivas Y la satisfacción De que la gente Sienta Que puede Iniciar una nueva vida Apoyado por Una institución Como la nuestra Con Digamos Con financiación De la Cruz Roja Colombiana O de otras cruces rojas A nivel mundial Es muy satisfactorio Y sentir uno Que después de 10 años La gente aún tiene Los negocios Yo siento que Esa es la mayor alegría Para nosotros Otra satisfacción Es ver los niños Que llegan a la institución Y se forman Que realmente son niños Que le aportan a la ciudad Y que con toda seguridad No van a caer Ni en temas de drogadicción Por el contrario Van a ser Dadores de vida Van a hablar Siempre bien A cuidar su cuerpo Van a hacer gestión De riesgo Prevención en el hogar Eso es genial Porque estamos Formando gente Que le va a servir A la comunidad De Barranca Bermeja Eso es Esa es Es la satisfacción La satisfacción más grande Del ser humano Ver que el prójimo Progrese Que el prójimo Repare su vida Haciendo el caso Que tenga una buena calidad De vida Yo siempre lo he pensado Que el ser humano Está hecho Es para dar Para dar Para dar Y no recibir Y uno en su medida Si puede ayudar A las personas Pues hacerlo Con mucho gusto Que como dicen Arriba hay un Dios Que para abajo ve Y vamos a ser Juzgados por nuestras acciones Exactamente Y el equipo de trabajo Realmente el equipo de trabajo En la Cruz Roja También nos hace reír Nos hacen llorar Creo que nos divertimos muchísimo En la labor que hacemos Claro Eso es muy importante Eso es muy importante Mi labor que es cocinar Es una labor muy comprometida También Y estresante Pero la idea es Tener un ambiente genial Trabajar relajado Y que más que trabajar Haciendo lo que nos gusta A mi me encanta cocinar Y a la señorita Elida Le encanta servir Y con la Cruz Roja Lo está haciendo Ok Le acabé de quitarle La tapa al sartén Para que ya Seque sus jugos Y nos dé el doradito Y el asado Ya estoy mirando acá Y ya le falta Lo mínimo En cocción Entonces si necesitamos Que dé un doradito En el asado Entonces los jugos Que ve ahí Se van a caramelizar Y le van a dar el doradito Le van a darle el doradito Acá Al chorizo Acá preso Señorita Elida Familia Su familia Como ve Su labor en la Cruz Roja Si tiene hijos Les está inculcando Esta labor De hecho hacen parte De la institución Ah vean que bien Mi familia es también El soporte Para poder hacer El trabajo que hacemos Realmente Creo que es La apuesta más grande Que tiene un ser humano Es la conformación De familia Sacarla adelante Los hijos Son el baluarte Que son como El horizonte Son la inspiración Son la inspiración La inspiración nuestra Yo siempre he tenido Un dicho No sé Pues es mi forma de pensar De que mi trabajo Y mi familia Van de la mano Van de la mano Van de la mano Si no tengo un trabajo El cual haga bien Lo haga con cariño Con amor Con dedicación No tengo como sostener Y darle una buena calidad De vida a mi familia Pero también De la mano A mi familia Que por mi trabajo Pues no la voy a abandonar O no le voy a dedicar tiempo Es un entredicho Que siempre he tenido Por eso para mi El trabajo es muy importante Tanto como mi familia Porque también el trabajo Se convierte en una familia ¿No? Si claro Muchas veces pasa Uno más tiempo en el trabajo Y los muchachos Digamos los voluntarios Terminan siendo casi hijos Hijos nuestros Porque ellos también Llegan con sus necesidades Con sus angustias Y la idea es poderles apoyar Todo Yo siento que eso es un equilibrio Y para formar parte De esa familia ¿Requisitos para las personas Que quieran ser voluntarios? Bueno Para los juveniles Infantiles Normalmente El requisito principal Es estar estudiando O estar trabajando ¿Sí? Porque la idea es que el voluntariado Es la dedicación de parte De su mejor tiempo Al servicio de los demás Entonces Los chicos de servicio social Estudiantil Llegan por el servicio social Muchos se quedan Otros optan por irse Muchos papitos Llevan a los niños A la institución Entonces llegan pequeños Los socorristas Y las damas grises Siempre se hace Un proceso de convocatoria Normalmente una o dos veces al año Se hace la inscripción En la sede Los que desean Se hace un proceso De selección Psicosocial Para mirar Si tienen el perfil O no Para ser voluntarios Y para apoyar a otros Hay requisitos En la institución Entonces normalmente En información Se les brinda Que es lo que Digamos un poco El perfil Que estamos buscando Para ser voluntarios Ahí tenemos Unos voluntarios Que se me olvida Mencionarlos Y son los voluntarios Directivos Que son los voluntarios Que hacen parte Del comité asesor La Cruz Roja Tiene un comité asesor Que está formada Por personas Del voluntariado Del seno Y por personas De la ciudad Que quieren Venir un poco A hacer la dirección De la institución También de manera voluntaria Son como los que Trazan las directrices De hacia donde vamos Para el cumplimiento De nuestra misión Al hablar siempre De voluntariado De donaciones De toda esa cuestión Nos queda claro Que la Cruz Roja Es una entidad Sin ánimo de lucro Es una entidad privada Sin ánimo de lucro Obvio tiene un equipo De trabajo Que somos nosotros Que somos como el staff Y nosotros Si tenemos una remuneración Pero la mayoría Del personal Que hace parte De la Cruz Roja Son en este momento Por ejemplo Tenemos cerca De 80 personas Voluntarias Entre socorristas Damas grises E infantiles Genial Genial A ver señorita Heria Vamos a adresarle Esta es tu brocheta Y esta es la mía Vamos a adresarla ¿Cuál es la idea? Que también La salsa Acaramelice Acaramelice La brocheta Y quede con un sabor Rico y diferente Con eso es suficiente Esa nos va a permitir También darle la vuelta Pues ahí las vamos a diferenciar Por color La salsa barbecue Que es rojita Y la salsa terillá Que es oscurita También quiero hacerle Una invitación Señorita Elia A un negocio De mi propiedad Que queda en la floresta Es de comidas rápidas Zona rápida Es su nombre Allá Pues tendré el gusto De atenderla En alguna ocasión Que quiera visitarnos Encuentra Comidas rápidas De la mejor calidad Algo diferente Que hacemos en la ciudad Es las salsas En las comidas rápidas Siempre lo dicen Como lo hemos dicho Lo dicen los clientes Los comensales Se recuerdan por las salsas Yo manejo siete salsas diferentes Para acompañar las comidas rápidas Normalmente pues encuentran Tartara Piña Yo adicional a esas salsas Les tengo cinco más Que es una salsa de ajo verde Una salsa de pimentones Asados con limón Y un ají amarillo Que es un ají peruano Mostaza oriental Rosada tipo cóctel Y una salsa especial De la casa Que es el secreto Muchos me han preguntado Que lleva Pero el secreto En la casa no se cuenta Si señor Ese es el truco La invitación también Para cuando desee Comerse una buena comida rápida Ok gracias Muchas gracias Acá ya Vamos a emplatar La brocheta Ya La media horita De sabor Acá A pedir de boca Ha terminado Entonces La brocheta suya Que es la de Teriyake Vamos a ponerla por acá En Su emplatado Vamos a retirar Por acá Esta tablita La voy a poner acá Y la brocheta mía Que es la de barbecue La voy a poner en este Para también ya darle Final a la receta Y vamos a coronar Con Las dos porciones De chorizo Esto se puede acompañar Esto se puede acompañar En casa Con papas francesas Papas chif Unos patacones Y el aderezo Que deseen Así terminamos Nuestra receta El día de hoy Espero que en una Próxima oportunidad Nos esté acompañando También La señorita Elida O otro integrante De la Cruz Roja Para seguir hablando Conociendo esta entidad De la cual Muchas personas Quisieran hacer parte Sí señor Muchas gracias Realmente El tema fue cortico Se me quedaron Muchas cosas por hablar De la institución Del tema de educación Del tema de los servicios Que tenemos especializados Pero era más los nervios Que otra cosa Esto es todo por hoy Mañana Dios los bendiga En otro programa A pedir de boca Bueno Muchas gracias Por la invitación Gracias